Amigos, me da mucho gusto saludarles con el mismo entusiasmo de cada semana a nombre de este gran equipo de producción de Orgullo Nicolaita. Le invito a que se quede, tenemos 30 minutos de información para compartir con todos ustedes. Orgullo Nicolaita y ya iniciamos. Bueno, quiero decirles que el rector Nicolaita Salvador Jara Guerrero rindió ante el Consejo Universitario su tercer informe de actividades. ¿Cuáles son los puntos a resaltar en estos tres años de intensa actividad? En sesión de Consejo Universitario de la Universidad Michoacana, el rector Salvador Jara Guerrero presentó su tercer informe de actividades correspondiente al año 2013. El documento se encuentra dividido en los rubros gobierno universitario, reforma integral de la universidad, bachillerato Nicolaita, consolidación de la calidad y ampliación e innovación de los programas educativos, investigación y divulgación científica, personal académico, alumnos y albergues estudiantiles. Así como programa de apoyo académico a estudiantes indígenas de Michoacán, coordinación de asuntos internacionales, difusión cultural y cultura del deporte, derechos humanos, equidad de género y medio ambiente, programa integral de seguridad universitaria, transparencia, información y rendición de cuentas. Contiene un informe financiero correspondiente al mismo ejercicio en donde se desglosa el monto total de ingresos y un total de egresos, así como una reducción de recursos de programas etiquetados. El rector Salvador Jara Guerrero externó que los logros nicolaitas siguen siendo los académicos y son de toda la comunidad universitaria. Todas las acreditaciones, las certificaciones, el ingreso de los programas al padrón nacional de cuadrados de calidad, aparece también los indicadores académicos, cómo se han movido a través del año, la matrícula de la universidad, lo que ha habido de obra, lo que ha hecho el consejo universitario, cuántas aprobaciones se han dado, cuántos reglamentos, qué otros rubros se han actualizado. Finalmente viene la parte financiera, que es ya cerrado y revisado por la Comisión de Presupuestos, cuánto gastamos el año pasado, cuánto nos dieron y cómo quedaron las finanzas al 31 de diciembre del año pasado. Asimismo, se consolidó la vinculación interinstitucional con el sector productivo público y privado, con la celebración de convenios para realizar investigaciones y proyectos que inciden fuertemente en la vida de los michoacanos. Resalta también el ingreso de académicos al Sistema Nacional de Investigadores, con 27 nuevas incorporaciones, este año para un total de 346, lo que sitúa a la Casa de Hidalgo en el lugar número 12 de 125 instituciones a nivel nacional. Este número representa aproximadamente el 60% de todos los investigadores que pertenecen al ESNI en Michoacán. El rector Nicolaita concluyó haciendo un llamado a las y los universitarios para afrontar unidos y responsablemente los desafíos que avizora la institución. Y dijo, la educación pública universitaria no es un botín o una bandera política, es la única esperanza que tiene nuestro Estado y nuestro país de superar la profunda crisis que enfrentamos. Terminó diciendo, todas y todos, desde nuestro campo de desarrollo universitario podemos aportar, seamos ejemplo de compromiso y unidad, porque todos somos Nicolaitas. Bueno, pues es parte de lo que ocurrió en esta sesión de consejo universitario. Por otra parte, un importante convenio es el que tuvo la Universidad Michoacana con la Secretaría de Educación Pública. El rector así lo menciona, que es histórica la visita de un secretario de educación a nivel federal, de educación pública a nivel federal, como fue la visita de Emilio Chuoifet Chemor. Bueno, pues aquí se elaborará un estudio que permita la reestructuración de la administración interna. Esto, desde luego, para lograr el avance y generar más recursos que lleguen a la Universidad Michoacana. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Salvador Jara Guerrero, signó un convenio con el secretario de Educación, Emilio Chauifet, para la regularización administrativa y financiera de la Universidad Michoacana. Acuerdo firmado también por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa. Este convenio implica una erogación inicial de 35 millones de pesos para la Casa de Hidalgo. El rector Nicolaita destacó las cifras académicas por las cuales la Casa de Hidalgo se encuentra en el sexto lugar nacional entre las universidades públicas estatales. El 87% de nuestros profesores de tiempo completo tienen posgrado. El 55% de estos profesores de tiempo completo tienen el grado de doctor. Contamos con 367 miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos 530 profesores de tiempo completo con perfil PROMEP. El 75% de nuestros programas de posgrado se encuentra en el padrón nacional de posgrados de calidad del CONACYT. Y de acuerdo al prestigiado ranking CIMAGO, que mide la producción científica, nuestra universidad se encuentra en el sexto lugar nacional de las universidades públicas estatales. La universidad es además la única que es responsable en la formación de docentes de educación media superior, reconocida por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet Chemor, exteriorizó que debe ser en la Universidad Michoacana, donde se inicia un amplio proceso de desarrollo de la educación superior que el gobierno federal está decidido a lograr. Hoy firmamos este convenio como un instrumento de apoyo que permitirá a esta universidad recuperar su protagonismo en el restablecimiento de las bases para el desarrollo integral de la entidad. El futuro de México es, estoy convencido, en muchos aspectos el futuro de sus universidades. En la educación superior del país se encuentra una de las principales riquezas para el avance social, político y económico. Por tal motivo, asegurar la sustentabilidad de las instituciones académicas es un precepto indispensable, máxime si tenemos la encomienda de alcanzar al final de este sexenio una cobertura de al menos 40% tal y como lo ha prometido el presidente Peña. Para finalizar, expresó que la capacidad de innovar es uno de los factores que marca la diferencia en el camino hacia el desarrollo, especialmente en el posgrado, en donde la generación del nuevo conocimiento y la creatividad tienen mayor relevancia. Durante su discurso, el rector Nicolaita agradeció la confianza que otorga el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, a la Universidad Michoacana. Eso es lo que menciona textualmente el rector. La comunidad de la institución reconoce que debe encaminar sus esfuerzos a un esquema financiero viable, autónomo y responsable que le permita asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, así como a normar, eficientar y transparentar la aplicación de los recursos públicos que el pueblo mexicano le confía para seguir brindando educación de calidad y con pertinencia social. Es por ello que el Consejo Universitario ha realizado 60 reformas a la normativa universitaria con el objeto de actualizarla y modernizarla. Destaca en estas iniciativas la recuperación de la rectoría académica del Consejo Universitario, especialmente para la admisión, promoción y permanencia del personal académico, que solo con ello nos da pleno ejercicio de nuestra autonomía y asegura la calidad de la educación superior. De igual manera, el titular de Educación Pública, Emilio Chaufet Chemor, habló sobre el promedio de estudiantes que van a estudiar en el nivel medio superior. Los datos que tenemos señalan que solo el 28% de los mexicanos en edad 18-24 años van a una universidad y podríamos agregar un 3% que van a un sistema presencial de educación superior. En todo caso, es el 31%. Para aumentar nueve puntos y alcanzar la meta que señaló el presidente de la República, requerimos un millón de nuevos lugares en las universidades de México. El esfuerzo será gigantesco, pero de ese tamaño será la respuesta de la secretaría a mi cargo. Aunado a la cobertura, la labor de las instituciones de educación debe acompañarse de un impulso al mejoramiento de la calidad y pertinencia de la formación, como lo señala la reforma educativa. Nuestro país quiere profesionales y emprendedores con alto sentido de la responsabilidad y compromiso, capaces de hacer frente a la diversidad de requerimientos sociales y productivos del país. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, tenemos más en este Orgullo Nicolaita. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa, Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. Quiero presentarle a continuación al nuevo titular de la Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, es el maestro Orlando Vallejo y él nos habla sobre su plan de trabajo y lo que tiene proyectado en estos últimos meses. Si me permiten, en principio quiero felicitar este gran programa de la Universidad Michoacana, en donde ustedes son los artífices y los que hacen posible un trabajo muy profesional y que repercute directamente precisamente en los televidentes. En segundo lugar, muchísimas gracias por la invitación. Y respecto a la pregunta, pues, miren, nosotros nos basamos en lo que es nuestra Constitución Nicolaita, que es la ley orgánica. En su primer apartado, el primer articulado y el tercero, ahí vienen a centrar las actividades que corresponden precisamente a esta Secretaría de Difusión Cultural y Extensión Universitaria, una de las secretarías seguramente más bellas, porque, pues, en principio es una parte fundamental del ser humano, que es precisamente la cultura. Son muchas las cosas que estamos haciendo en este momento, por instrucciones del señor rector, a quien además agradezco la oportunidad de venir a servir nuevamente a los nicolaitas, a la sociedad michoacana. Y, bueno, estamos haciendo un marco de referencia en donde estamos viendo qué se ha hecho, dónde estamos y a dónde vamos. Pero fundamentados legalmente en lo que es nuestra ley orgánica, que nos marca con precisión los fines que tiene nuestra universidad. En ese marco de referencia, pues, venimos trabajando arduamente, redoblando el esfuerzo, y nos hemos reunido con los titulares que conforman la Secretaría de Difusión Cultural. Estamos haciendo las visitas a las partes correspondientes con los titulares, como es Radio Nicolaita, como es el Exconvento de Tiripetío, el Centro Cultural Universitario. Estamos platicando con los trabajadores, conociendo qué es lo que han hecho, y cómo vamos a dar ese plus, cómo vamos a dar algo más de nosotros para esta secretaría, que, pues, tenemos que redoblar los esfuerzos. Ya me reuní también con el Consejo Nicolaita de Cultura, donde, pues, es una parte fundamental, allá con la maestra Adriana Rovira, con su equipo también, de lo que es este Consejo Nicolaita, y estamos definiendo precisamente las actividades que habremos de desempeñar rápidamente, con profundidad, para el beneplácito, en principio, de la propia universidad y también de la sociedad michoacana, de la sociedad moreliana. Ustedes saben que lo que son la cultura y la extensión universitaria son parte fundamental de lo que es la educación. Debemos de concebir que la educación de nuestros jóvenes, en principio, aquí de la Universidad Michoacana, pues, no solamente es el aspecto científico, técnico, sino es el desarrollo humano, es la cultura, que se sientan integrados precisamente con esta función sustantiva que tiene la universidad, como es difusión cultural, la extensión universitaria que debe de ser tanto para dentro de la universidad, como para afuera de la universidad. Tenemos un potencial impresionante aquí en nuestra universidad, en nuestra querida universidad, con más de 50 mil estudiantes, más de 6 mil trabajadores, que tenemos entre académicos y empleados, y que tenemos que reforzar precisamente ese nivel cultural con fines, en principio también, de nuestra identidad propia como universitarios, que es algo que siempre he considerado. Si vemos nuestra historia, que es una universidad fabulosa también, que viene allá de 1540, con don Vasco de Quiroga, un aspecto cultural e histórico, el haber tenido por aquí, que son nuestros próceres históricos y que nos dan mayor fortaleza, como Hidalgo, como Morelos, como el filántropo de nuestra universidad, Melchoro Campo, que estamos festejando precisamente parte de este nombre en estos momentos, don Melchoro Campo, y en fin, verán, Nicolaitas que nos han dado prestigio, luz, y es en ese sentido que nuestra raíz y nuestro principio filosófico debe de estar en función a nuestro pasado histórico y cultural con un sentido ampliamente social. Yuri, felicidades y un abrazo para todo el personal que trabaja en esta estación. Felicidades a ustedes y un saludo muy cordial a todos los Nicolaitas, ponerme a las órdenes de todos y todas ustedes y también de la sociedad michoacana. Gracias. Vamos a hacer una pausa, es muy breve, tenemos mucho más que ofrecerle en este programa de la Universidad Michoacana. ¿Qué tal? Este y todos los sábados a las 14.30 horas lo esperamos en este programa Orgullo Nicolaita, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Orgullo Nicolaita, aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la tele de todos. La responsable de la Oficina de Asuntos Internacionales, Rosa García, nos trae una convocatoria dirigida a estudiantes que quieren acceder a becas. Esto es a través de la Fundación Carolina. Escuchemos con atención. Amigos de Orgullo Nicolaita, tengo el gusto de saludarlos y en esta ocasión traerles la información de las becas ofrecidas por la Fundación Carolina. La Fundación Carolina se instituye en octubre del 2000 para promover las relaciones culturales y la cooperación en materia educativa y científica entre España y el resto de los países de la comunidad iberoamericana de las naciones. En esta convocatoria nos están ofreciendo programas de maestría, de doctorado, así como la escuela de verano y la escuela de formación permanente para profesionales. Todas las solicitudes se deberán de presentar en línea, por lo que los invitamos a que revisen la oferta en la página de internet www.fundacioncarolina.org donde podrán encontrar las fechas específicas para cada uno de los programas, los requisitos y los documentos que requiere cada uno de estos cursos. Como podrán ver, se ofrece una amplia variedad de programas a nivel de maestría, doctorado y también cursos cortos de especialización en este caso, que es la escuela de verano, para las diferentes áreas, por lo que cada uno puede elegir entre más de 100 universidades españolas que están participando en esta ocasión. También nosotros los podemos ayudar para el llenado de los formatos, todas las solicitudes serán enviadas en línea, cada uno de los programas tiene una fecha de recepción de solicitudes límite diferente, por lo que deberán consultar el programa específico que les interese. La fecha del último programa sería el 16 de marzo del 2014. Para más información, ya saben dónde nos pueden encontrar o nos pueden escribir a internacional.umsnh arroba gmail.com El doctor Paul Kim de la Universidad de Stanford visitó el estudio de Orgullo Nicolaita. Él nos hablará de semillas de empoderamiento, qué es este término, para qué se utiliza, para qué nos sirve aquí en la Universidad Michoacana y también de su visita a Paracho aquí en el estado de Michoacán. Hola, mi nombre es Paul Kim, soy el oficiero tecnológico y asistente de asistente de la Universidad de Stanford de la Universidad de Stanford. He estado trabajando en la Universidad de Stanford durante los últimos 13 años. He estado involucrado en varios proyectos de investigación relacionados a la educación en el espacio internacional. Some of the projects that I have worked on at Stanford have been funded by National Science Foundation through a program called POMI, Programable Open Mobile Internet. Through that funding program, I've worked on a few solutions that I believe that will make a little difference in the education space. And some of them include SMILE, which is standing for Stanford Mobile Inquiry-Based Learning Environment, which engages students in inquiry-based learning with mobile technology. And other projects that I have worked on include 1001 Story Project and ROSE. ROSE stands for Remotely Operated Science Experiment. I'm here in Michoacan, the University of Michoacan, here, thanks to the president here. I'm here with a few of my associates and partners to visit indigenous community. We're going to be working with the children who speak their indigenous dialect language and we'll be collecting stories. We are going to publish books with their stories. We are hoping to find stories that reflect their real-life conditions, their heritage, their culture. The reason that we like to do this work with the University of Michoacan is that we are aware that some of these indigenous languages are disappearing. We like to preserve their language, their heritage, and culture and their own identity as well. So we like to publish books, we like to make some video documentaries and we like to share with the world around us as well. And we're going to be talking about a few research projects with the professors here at the university. As I have been engaged in various research projects in the past, we study various aspects of their life conditions, the heritage, and their identity, and also the access to education, equality, and some of the policy issues as well. So we're going to be going around these areas and then be able to come up with some reports which we'll be sharing through our partners and networks in the academic community. So we're very excited to be here in Michoacan area and we're very thankful to the president and also all the partners and all the people involved in this project and making it possible. So I hope to have a really meaningful and productive time here with the university. Radio Nicolaita realizó el Taller de Arte Visual. Este taller es titulado El Documental Sonoro. Es impartido por el periodista Juan Carlos Roque García que nos visita de Bogotá en Colombia. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo celebró el Día Mundial de la Radio con el curso Taller El Arte Visual en la Radio que impartió el periodista Juan Carlos Roque García en el marco también de los festejos del aniversario de Radio Nicolaita. Raimundo Sánchez director de Radio Nicolaita externó que este taller es un esfuerzo por tratar de acercar a los profesionales y amantes de la radio para que mejoren sus habilidades y logren una comunicación efectiva en la producción de mensajes. Es esta oportunidad una magnífica para que desplieguen sus actividades creativas de análisis y reflexión para la producción de programas y documentales radiofónicos lo que seguramente se hará de manifestar individual y colectivamente en pro de su carrera profesional como periodistas o creadores de radio. Por su parte el periodista Juan Carlos Roque explicó la importancia de la radiovisual y nuevas tecnologías. En la medida en que seamos capaces de reflejar la vida de contar las historias que no cuentan otros medios la radio será diferente a los demás medios. en el documental sonoro tiene la radio difusión un formato capaz de llegar y de conectar con las historias locales con las historias nacionales con las historias mundiales. Se abordaron temas como la producción de sonidos con la intención de crear imágenes en el radioescucha así como las técnicas para incentivar la imaginación del auditorio. Bueno, a partir de este sábado de hoy sábado hasta el próximo 23 de febrero se van a realizar los Juegos Deportivos Universitarios 2014 aquí participan más de mil atletas universitarios estamos hablando de mil atletas del estado se cuenta desde luego con la participación del Consejo Nacional del Deporte de la Educación se tiene también programado participar de 17 universidades del interior del estado y de la capital michoacana donde aquí se van a desarrollar 18 disciplinas deportivas les vamos a tener detalles y resultados de estos jóvenes universitarios y jóvenes deportistas yo me quiero despedir con esta información a nombre de este gran equipo Sollareri Sánchez estamos trabajando para la próxima semana llevarle la información oportuna de nuestra máxima casa de estudios la Universidad Michoacana muchas gracias y y todo olsun no 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 sí no